20 alumnos van a recibir su certificado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de que están capacitados en peluquería y van a poder salir a trabajar de eso. Así que es otra buena noticia y también es una buena noticia decir que los adultos mayores no es imposible de que trabajen con los jóvenes, es como un mito de que no se pueden hacer cosas de las dos generaciones, nosotros apuntamos a eso mucho este año y acá en San Rafael específicamente hicimos este curso que hoy día estamos entregando los certificados. Ha estado muy bien esto de programar un curso con salida laboral de un rubro que se ocupa mucho en este momento, la mujer se arregla mucho y necesita lugares donde concurrir, así también este comercio compite con los precios y todos podemos trabajar. Esto ha sido muy beneficioso, lo he comprobado porque los chicos que han venido han sido con un esfuerzo terrible de venir y aprender a pesar de que no está la situación como para invertir o gastar. Entonces yo sé del esfuerzo de ellos y me pareció muy buena esta oportunidad que se le dio en un distrito donde la gente tampoco se podía trasladar al centro. Entonces que los cursos se trasladen, la gente ponga espacios donde los jóvenes puedan estudiar, me pareció muy buena, muy buena idea, creo que los chicos están muy agradecidos, están contentos, felices diría yo, porque ya tienen una capacitación con un certificado que los avala para ir a trabajar en cualquier lugar o ponerse con salones propios. Yo estoy muy contenta porque he visto el progreso de la gente y me ha dado muy buen resultado.